bueno ya empezamos acá tenemos nuestro lienzo en blanco ese fiel y maravilloso amigo que siempre nos acompaña desde el inicio bueno lo primero que vamos a hacer y que hacemos en todos los tutoriales primero es irnos a buscar todos nuestros recursos para poder presentarlo para poder evaluar cuál va a ser el espacio que van a ocupar dentro de nuestra composición entonces voy a mi carpeta perfecto el primer recurso que voy a arrastrar va a ser el césped que voy a colocar por acá perfecto número uno ya colocamos nuestra primera imagen luego voy a ir a buscar la imagen del estadio voy a arrastrarla perfecto esperamos que cargue bien ya lo tenemos y voy a hacerlo más grande de manera proporcional como hacemos eso nos posicionamos sobre uno de estos nodos y clicando la tecla alt en nuestro teclado hacemos clic y arrastramos y ya lo vamos agrandando de manera proporcional ya esperamos que cargue muy bien ya lo tenemos y lo que voy a hacer voy a colocarlo por ahí perfecto muy bien ahora vamos a irnos a buscar a nuestro protagonista el crack brasileño Neymar muy bien lo posicionamos por ahí ya lo tenemos un poco más grande de todas formas esto vamos a ir colocándolo según las necesidades que tengamos dentro de nuestro diseño así que tranquilos solamente ahorita estamos posicionando nuestros elementos para presentarlo y bien ya tenemos esta segunda imagen igualmente voy a hacerlo más grande clicando la tecla alt y en mi teclado haciendo un clic sostenido arrastro perfecto entonces esto voy a colocarlo por detrás de la imagen pequeño muy bien por ahí muy bien y pues bueno ya lo tenemos por los momentos ya tenemos nuestros elementos esenciales ahora que vamos a realizar ahora sí vamos a empezar a cuadrar los elementos poco a poco dependiendo de lo que ya hayamos pues tonificado a nivel de diseño nuestra composición entonces según el diseño que yo ya tengo planteado es el siguiente yo quiero que dentro de mi composición haya una leve inclinación para generar un aspecto o para transmitir un aspecto un poco más épico y de movimiento algo un poco más agresivo entonces es por ello que voy a empezar a inclinar por ejemplo el césped voy a pasarlo por encima de la imagen del estadio esta es la imagen del césped que vamos a utilizar bien voy a darle control t al césped y voy a hacerlo más grande muy bien voy a subirlo un poco y voy a rotarlo muy bien yo creo que si pueden ver cuando roto aparecen ahí al lado como los ángulos no entonces voy a dejarlo aproximadamente en un menos 6 para que ya tengan también esta referencia perfecto voy a ocultar mientras tanto estas dos capas para que no me estorben por los momentos e igualmente voy a hacer lo mismo con el estadio voy a darle control t para yo poder editarlo y poder transformarlo y voy a rotarlo también muy bien menos 6 perfecto y voy a bajarlo porque quiero lo siguiente vamos a esperar que cargue quiero que esta parte que básicamente sería como la barrera de o por donde las pantallas led porque hay en los estadios básicamente calce con esta sección del césped que acabo de colocar entonces voy a bajarlo un poco perfecto y voy a volverlo a rotar para que eso calce perfectamente a nivel de angulación perfecto le damos ok esperamos nuevamente que cargue y vamos checamos perfecto y voy a subirlo un poquito más muy bien ahí yo creo que está muy creo que muy bien como pueden ver algunos se habrán dado cuenta que las gradas que utilicé y lo que estoy utilizando del estadio son del real madrid y neymar pues básicamente es del psg y por qué te preguntarás por qué le diste eso si no tiene nada que ver básicamente porque las gradas me gustaron y al final básicamente no se va a notar que esas gradas son del madrid por todos los elementos que vamos a integrar y que vamos a colocar dentro de nuestra composición así que tranquilos entonces bueno ya teniendo nuestras gradas ya posicionadas yo lo que voy a hacer es arrastrarlas hacia la derecha para que del todo no se note que dice madrid correcto entonces lo arrastro hacia acá perfecto de hecho voy a hacerlo un poco más chico exactamente para que se vea un poco esta sección del techo para argumentar ahorita el tema de las luces porque vamos a colocar unas luces que van a ser nuestra iluminación principal bueno ahora voy a subirlo nuevamente acuérdense para que calce acá perfectamente y haya una coherencia una lógica dentro de lo que estamos haciendo entonces perfecto voy a arrastrar un poquito más bien vuelvo y subo otra vez muy pero que muy bien perfecto ya lo tenemos ya tenemos nuestro estadio posicionado y se va a correr un poquito más bien ahí yo creo que están más que bien ahora vamos a pasar a tratar el tema del neymar el pequeño que tenemos acá enfrente el que básicamente va a estar chuteando un balón que aún no tenemos que vamos a posicionar ahorita sigue qué pasa entonces vamos a posicionar a neymar aproximadamente a esta altura voy a hacerlo un poquitico más grande creo que ahí está bien perfecto lo dejamos por ahí de todas formas pues podemos ir modificándolo a medida que vaya pasando el tutorial pero por el momento yo lo veo muy bien ahí ahora vamos a buscar el neymar que va a estar detrás entonces vamos a seleccionarlo le damos control t voy a rotarlo un poco bien y voy a hacerlo un poco más chico creo que un poco más chico muy bien yo creo que ahí ahí está bien perfecto muy bien y ahora voy a seleccionar nuevamente seleccionar el neymar que está acá debajo que es el que tiene un tamaño mucho menor y voy a rotarlo también un poco muy bien así para que haya un sentido no ya que todo está rotado también debemos rotar nuestros elementos nuestro protagonista perfecto ahora vamos a ir a buscar el balón entonces vamos a ir acá con nuestros recursos voy a aquí entre todas estas imágenes que tengo voy a buscar esta imagen que tengo acá de neymar que básicamente es la misma solo que no había recortado aún el balón y quiero que vean cómo se recorta y lo fácil que es no entonces bueno vamos a seleccionar nuestra imagen de neymar que acabamos de arrastrar a nuestra composición y le voy voy a irme acá a seleccionar la herramienta de selección de objetos y esta herramienta hay dos formas de las cuales se puede utilizar una es la herramienta de rectángulo y dos la herramienta de lazo básicamente estas dos varían en el tema de la selección rectángulo básicamente hacer un rectángulo y listo entonces esa es la que voy a utilizar voy a hacer un clic y sin soltar voy a arrastrar alrededor del balón muy bien como podemos ver ya se nos hizo la selección ahora para poder seleccionar el balón solamente y extraerlo de esa imagen voy a crearle una máscara de capa presiona acá muy bien y ya tenemos nuestro balón seleccionado excelente me voy a alejar muy bien ahora voy a bajar el balón más o menos acá a esta altura excelente muy bien yo voy a seleccionar el balón y animar voy a bajarlos un poco más aproximadamente acá a esta altura yo creo que está bien de hecho voy a bajar un poco más el césped muy bien y voy a bajar un poco más el estadio esto es cuestión de ir adaptando todo lo que tenemos a las necesidades lo que mejor lo que mejor le convenga así al a nuestro diseño no entonces yo creo que por ahí está bien excelente muy bien ya tenemos nuestro balón creo que este tamaño es un tamaño óptimo y adecuado si nosotros quisiéramos este modificar el balón pues no nos va a dejar para ser un objeto inteligente y al haberlo enmascarado entonces para eso tenemos que darle nuevamente primero acercarnos ver si quedó correctamente recortado si en este caso voy a posicionarme sobre la máscara de capa seleccionar mi pincel hacerlo un poco más pequeño voy a modificar acá el flujo muy bien voy a ponerlo al 100 y con el color negro frontal acá correcto voy a eliminar esa parte blanca que no voy a necesitar muy bien aquí me aseguro de recuperar alguna información que quizás no tomó el recorte perfecto ahí ya lo tenemos muy bien y ahora sí que ya estoy satisfecho con el resultado del recorte voy a hacer clic derecho sobre la capa del balón y voy a darle acá en convertir en objeto inteligente eso me va a permitir a mi darle control t cuando yo quiera y voy a poder modificarlo a mi gusto perfecto yo creo que voy a hacer un poquito más grande ahí perfecto yo creo que así está muy muy pero que muy bien ahora lo que tenemos que empezar a realizar es lo siguiente primero lo que voy a realizar y pues para los que siguen el canal saben que es lo primero que hacemos luego de posicionar nuestros elementos dentro de nuestra composición es organizarlos por carpetas para tener un orden cuando empecemos a aplicar todos los efectos y capas de ajuste y no perdernos entonces vamos a seleccionar nuestro estadio perfecto le doy control g para crear un grupo y le escribo estadio perfecto ahora el césped igualmente lo selecciono le doy control g para crear un grupo y le escribo césped muy bien vamos cerrando esto por acá ahora neymar celebración que es el de atrás voy a dejarlo los dos en una sola carpeta neymar muy bien y este va a ser donde voy a colocar el balón balón que va a ser un objeto independiente de hecho voy a renombrar haciendo doble clic sobre el nombre miren hago doble clic para que me deje renombrar esa capa entonces le escribo balón excelente así ya tenemos un orden y créanme me lo van a agradecer porque cuando empezamos a aplicar muchas cosas o muchos elementos efectos pues si no trabajamos ordenadamente nos vamos a perder bueno ahora sí una vez ya hayamos organizado nuestras capas en carpetas vamos primeramente a equilibrar todo a nivel de color correcto vamos en este caso yo quiero hacerlo como con una estética un poco más ética y lo que quiero hacer es desaturar los colores y también eso va a permitir que todos los elementos parezcan como si fuesen realmente de esta misma escena muy bien es primero voy a seleccionar mi césped muy bien voy a darle control j para duplicar esa capa y luego voy aquí y creo una capa de intensidad perfecto la enmascaro como pudieron darse cuenta básicamente esto es lo que vamos a hacer durante todo el tutorial enmascarar efectos a qué me refiero con eso que cuando enmascaramos simplemente este todo lo que hagamos sobre eso que creamos sólo va a afectar esa capa como pueden ver acá enmascare en la capa del césped y si yo muevo los reguladores sólo afecta a la capa del césped básicamente es eso no y cómo hacemos eso hay dos formas una clicar sobre este icono acá con el cuadrado y la flecha esa es una y la otra es en nuestro teclado dar la tecla alt posicionarnos sobre las dos las dos capas tanto la imagen como la capa de ajuste y ya nos va a aparecer ese icono mírenlo perfecto y hacemos un clic y listo eso es todo así que cuando yo les diga enmascaramos a esto me refiero correcto muy bien ahora qué voy a hacer voy a bajar la intensidad del césped y bajarle un poco la saturación y creo que en un 55 de intensidad menos 55 intensidad y un menos 20 un poquito más menos 30 de saturación y menos 60 de intensidad perfecto ahora vamos a seleccionar nuestra capa de estadio y le vamos a aplicar igualmente esa la intensidad muy bien bajamos la intensidad perfecto ya podemos ver que se empiezan a se empieza a ver como si fuese parte de la misma escena esos dos elementos perfecto está bien menos 60 voy a darle un poquito más a esta y un menos 25 de saturación al estadio muy pero que muy bien e igualmente voy a hacer con neymar vamos a retraer esto al neymar pequeño el que está abajo y al neymar grande perfecto le damos en intensidad muy bien bajamos la intensidad bajamos un poco la saturación también vamos a darle a neymar un menos 50 creo que está bien y lo que voy a hacer es duplicar esa capa control j la bajo hasta la otra capa de neymar y la enmascaro presiona mi teclado alt y hago un clic muy bien ya igualamos todo digamos a color ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar a crear primeramente básicamente mi iluminación va a venir de este sector correcto y yo quiero que las gradas se vean un poco oscuras también entonces voy a hacer lo siguiente voy a trabajar primero en mi capa del césped entonces voy a seleccionar mi capa del césped nuevamente voy a darle acá en niveles perfecto en más caro y voy a oscurecer al lado de este regulador de la derecha hacia la izquierda muy bien muevo luego este regulador de la mitad hacia la derecha para generar un mayor contraste miren la diferencia muy bien excelente y también voy a hacer exactamente lo mismo con la capa del estadio voy a irme para acá voy a crear una capa de niveles muy bien voy a bajar los niveles perfecto muevo mi regulador también de la mitad excelente voy a crear una capa también de exposición muy bien y voy a oscurecer un poco más con esa capa correcto muy pero que muy bien ahora sí voy a crear mi iluminación principal y esa va a ser la iluminación pues que va a estar afectando absolutamente todos los elementos que van a estar en la composición a Neymar al balón y por ende como consecuencia de esa luz también vamos a saber hacia dónde se van a proyectar nuestras sombras que es muy importante entonces perfecto me voy a posicionar por debajo de la capa de Neymar voy a seleccionar mi capa césped perfecto hago un clic y voy a crear un color uniforme blanco perfecto ahora lo que voy a hacer es darle control y para invertir no se preocupen no lo eliminamos simplemente lo ocultamos muy bien ahora voy a ir a mis recursos a mis pinceles y voy a seleccionar este un pincel de unos flares que yo tengo por acá vamos a checar cuál es el que necesitamos este no es creo que es este 44 probablemente muy bien es el número 44 de todas formas estos recursos se los voy a dejar también en un enlace pues que van a poder ir a descargar en google drive para que puedan seguir este tutorial paso a paso entonces bueno ya seleccionando nuestro pincel lo que vamos a hacer es alejarnos un poco más muy bien y hay algo que tiene este pincel no sé por qué pero a veces suele moverse un poco extraño en el nivel de sensibilidad entonces tenemos que alejarnos un poco para poder controlarlo de una mejor forma no voy a hacerlo un poco más grande muy bien perfecto voy a irme acá donde reguló la inclinación del pincel y voy a rotarlo un poco muy bien exactamente esta angulación muy bien entonces voy a acercarme un poquito vamos a esto es a lo que me refiero muy bien entonces voy a dejar la opacidad al 100 el flujo al 100 ya que la dureza no me deja modificarla entonces trabajamos con esos dos valores voy a hacer un clic por acá perfecto ya tenemos nuestra primera luz muy bien ahora hago otro clic por acá y hago otro clic por acá y también de este lado voy a hacer otro clic un solo clic muy bien ya tenemos nuestra luz principal inclusive voy a alejarme nuevamente voy a hacer como otro clic por acá muy bien para que la luz sea un poco más intensa excelente muy bien ya lo tenemos básicamente esa va a ser nuestra iluminación principal dentro de la composición entonces también pues necesito generar como una especie de neblina quiero generar una especie de neblina y que no sea tan claro el tema de las gradas no que sea un poco como entre la neblina y además de eso también vamos a hacer vamos a desenfocar nuestras gradas para generar como ese efecto como si realmente estuviese siendo tomado con una cámara y simplemente estamos enfocándonos en nuestro objeto principal en nuestro jugador de fútbol muy bien entonces nuevamente sobre la capa del césped voy a crear una capa de color uniforme en este caso va a ser de un color como rosa más un poco menos de saturado más hacia el blanco y el código hexadecimal es el siguiente E de CAFF muy bien nuevamente nos posicionamos sobre su máscara de capa y le damos control y muy bien seleccionamos nuestro pincel y seleccionamos el pincel general el circular de toda la vida lo tenemos un poco más pequeño y ahora si vamos a bajar el flujo aproximadamente a un 15% la opacidad lo vamos a dejar en 100 y la dureza en 0 perfecto y vamos a empezar a pintar muy bien por acá detrás muy bien con ese color excelente muy bien muy bien vamos pintando con amor con paciencia muy bien excelente entonces vamos a borrar esto por acá para que no se nos cuelen solamente por ahí está muy espero que muy bien ahora voy a seleccionar esa misma máscara de capa y quiero dar ese efecto este de que por algunos sitios no está pasando la luz ya que la luz está como muy bien direccionada eso nos va a dar con un mejor volumen dentro de esta iluminación a qué me refiero con eso seleccionamos nuestro pincel y con el color negro frontal debajo de un poco más el flujo aproximadamente un 8 y voy a hacer un pincel un poco más grande y voy a empezar a hacer unos clics y este tipo de movimientos hacia arriba perfecto muy bien a esto me refiero sí entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra capa del estadio vamos a seleccionar nuestra imagen perfecto asegúrense que sea un objeto inteligente ustedes saben que es un objeto inteligente cuando les aparece este icono acá básicamente esto es muy beneficioso para las imágenes porque uno cuando las escalas no pierden calidad y cuando le aplicas efectos de los guarda y te permite reeditarlos si así lo necesitas entonces seleccionamos nuestra capa muy bien le damos filtro y le le damos aquí en galería de efectos desenfocar le damos en desenfoque de campo muy bien le damos continuar y voy a darle aquí aproximadamente un 7 vamos a ver qué tal no con el 7 yo creo que el 7 está muy pero que muy bien o incluso si vamos a ver a probar con un 8 pues no sabemos yo creo que el 7 está mucho mejor no tampoco la diferencia es mucho pero me gusta un poco más le damos ok esperamos que cargue y ya lo tenemos listo pero que muy bien ahora igualmente vamos a aplicar ese efecto de desenfoque pero en nuestro césped correcto entonces para ello que tenemos que hacer seleccionar nuestra capa césped muy bien perfecto ahora vamos a irnos a filtro galería de efectos desenfocar pero en este caso vamos a seleccionar cambio de inclinación perfecto muy bien entonces cómo funciona esto básicamente vamos a bajar un poco para que vean todo lo que está entre esta línea y la línea punteada acá va a estar desenfocado correcto es por ello que voy a bajar un poco más por acá muy bien voy a bajar también por acá esto un poco más porque quiero que también la línea del fondo esté desenfocada entonces también voy a posicionarnos sobre este punto y voy a rotar la inclinación de ese desenfoque muy bien perfecto yo creo que está bien vamos a bajar un poco más vamos a subir esto por acá muy bien perfecto yo creo que ya está muy bien le da ya un aspecto mucho más realista no al diseño vamos a acercar un poco más esta línea punteada para que desenfoque un poco más excelente voy a bajarle acá un poco el desenfoque a un 10 yo creo que estaría muy bien vamos a bajar un poco más esta línea excelente y le damos ok y esperamos que cargue perfecto muy bien acá atrás también está ya desenfocado lo tenemos muy pero que muy muy bien vamos a nuevamente voy a cerciorarme de que si haya quedado bien el desenfoque voy a bajar un poco más esto perfecto esta línea punteada le damos ok nuevamente esperamos que cargue y ya lo tenemos checamos que acá debajo del balón y de neymar pues no esté afectando ese desenfoque no y ya ya lo tenemos entonces ya aprovechando que estamos en la capa del césped voy a crearle una capa de exposición muy bien y lo que voy a hacer es enmascarar recuerden lo podemos hacer acá o con la tecla alt haciendo un clic perfecto entonces lo que voy a hacer es sube exponer es decir oscurecer más mi escena y voy a darle aquí en corrección de gama hacia la izquierda tampoco nos pasemos tanto yo creo que ahí está bien muy bien yo que un menos menos 1.83 está bien y acá en la corrección de gama un 0.78 ya nos posicionamos sobre la máscara de capa le damos control y para invertir seleccionamos nuestro pincel le subimos un poco aquí un flujo a un 15 y voy a hacerlo un poco más grande y por acá voy a empezar a pintar con el color blanco frontal muy bien perfecto como podemos ver solamente eso que acabamos de hacer le acaba de dar un toque increíble a nuestra composición muy bien ya no parece un collage ya está tomando un sentido nuestra composición correcto a comparación de cómo iniciamos y simplemente haciendo unos pasos sencillos muy bien ahora sí vamos a centrarnos sobre este hombre sobre neymar sobre el protagonista de nuestra composición entonces lo primero que vamos a hacer yo voy a duplicar esta capa con control j voy a ocultar la capa base para ver cuál fue la que no esta no es es esta igualmente la duplico también perfecto y voy a trabajar sobre la copia muy bien entonces qué sucede lo primero que voy a hacer es seleccionar su imagen y voy a irme aquí a filtro y le voy a dar aquí en filtro de cámara raw porque vamos a hacer algunas correcciones de color a él específicamente muy bien una vez ya nos haya abierto pues nuestro filtro de cámara raw perfecto vamos a modificar acá un poco las texturas vamos a subir unas texturas aproximadamente a un 45 y la claridad a un 20 muy bien básicamente esos son los dos valores que quería modificar nos vamos a subirle a un 30 la claridad perfecto y le damos ok perfecto muy muy bien esto lo que hace es darnos como básicamente más textura y las zonas oscuras las intensifica mucho más no bueno entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar en la iluminación para que haya un sentido ya que creamos nuestras luces ya podemos saber desde dónde va a afectar la luz a nuestro sujeto y hacia dónde se van a proyectar esas sombras para que se vea real perfecto ya como podemos observar antes ya aplicamos una capa de intensidad ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una capa de niveles perdón por acá niveles muy bien para y esto lo estamos haciendo básicamente para oscurecerlo muy bien yo creo que un 187 acá está bien lo colocamos acá 187 listo y acá el de la mitad lo movemos hacia la derecha muy bien muy muy bien ya dependiendo de cómo vayamos viendo cómo está quedando pues podemos hacerlo más oscuro o quitarle pues reducirle esas sombras no pero yo voy a darle un poquitico más un 178 para ver está bien perfecto muy bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una capa de equilibrio de color muy bien excelente enmascaramos recuerden enmascarar porque si no lo que modifiquen acá va a modificarse a toda la composición ok entonces voy a darle acá voy a mover este regulador hacia la derecha un poco hacia el rojo y hacia el azul un poco también vamos a ver el resultado que nos da vamos a darle acá un más 10 en el azul y un más 15 en el rojo perfecto ahora vamos a ir a crear una capa acá arriba de exposición muy bien enmascaramos voy a hacerlo en este caso por acá muy bien y voy a sobre exponer a neymar es decir voy a hacerlo mucho más claro acá con este regulador y la corrección de gama la muevo hacia la izquierda genial para que genere como esta especie de neblina encima miren esa neblina es la de la que hablo muy bien yo creo que un más 3.22 está bien acá en la exposición y un 2.02 en la corrección de gama está bien ahora nos posicionamos sobre la máscara de capa de la exposición y damos control y para invertir excelente ahora seleccionamos nuestro pincel lo hacemos un poco más chico voy acá a subir el flujo a un 20% muy bien y voy a seleccionar el pincel y asegurándome que acá arriba esté el color blanco perdón si para poder hacer aparecer muy bien entonces como modificamos el posicionamiento de esos colores con la tecla x x perfecto y como podemos ver va subiendo y bajando muy bien entonces con el color blanco ahí arriba de color principal vamos a empezar a pintar correcto porque por acá porque la luz viene de este sector muy bien entonces la lógica sería que la afectará por este sector muy bien empezamos a pintar perfecto ya hicimos ya aplicamos básicamente esas luces para que haya un sentido dentro de nuestra composición a nivel de iluminación vamos a checarlo miren la diferencia muy bien ahora vamos a intensificar mucho más las sombras que ya hay entonces cómo hacemos eso creamos una capa de exposición la enmascaramos oscurecemos es decir sub exponemos y aquí hacia la izquierda perfecto y de la corrección de gama hacia la derecha ahora voy a hacer doble clic sobre la capa para que se desprenda esta ventana que es la de estilo de capas entonces lo que voy a modificar yo es lo que dice aquí capa subyacente pero el regulador blanco para que esas sombras se me adhieran de manera real y correcta a neymar para que se vea real lo que estamos haciendo y entonces cómo separó mi regulador si tú haces un clic se va a mover todo el regulador en general y no queremos eso lo que queremos es separarlo entonces le damos alt y hacemos un clic y ya lo separamos entonces voy a mover mi regulador perfecto y mueve este regulador un poco muy bien y ya se aplica de una manera realista sobre nuestro jugador muy bien yo creo que ya está bien le damos ok y ahora sobre la máscara de capa le damos control y para invertir seleccionamos nuestro pincel y empezamos a pintar con el color blanco frontal muy bien por acá abajo por acá abajo también ya que por ahí casi no va a llegar la luz perfecto por esta sección también muy bien por acá muy creo que muy bien perfecto ya lo tenemos ya aplicamos tanto las sombras miren como las iluminaciones entonces si juntamos las dos tenemos este resultado ahora lo que queremos crear básicamente pues son las sombras no para que se vea real porque si hay una luz de esa intensidad pues básicamente va a crear una sombra entonces voy a irme a la capa del césped bien y voy a crear una capa de exposición voy a enmascarar voy a llamar la sombra neymar perfecto y voy a su vez poner oscurecer muy bien voy a hacerle doble clic y nuevamente separo la capa subyacente de mi regulador y lo muevo hacia la izquierda muy bien yo creo que ya está más que bien seleccionamos la máscara de capa le damos control y para invertir ahora voy a seleccionar mi pincel voy a inclinarlo voy a modificarlo acá seleccionando estos circulitos puedo modificar el pincel muy bien creo que está bien y lo que voy a hacer es empezar a pintar de esta forma hacia acá muy bien y como podemos ver está muy intensa le bajamos el flujo básicamente y empezamos a quitar con el color negro lo que no queremos muy bien y ahí empezamos a pulir nuestra sombra con esa con esa capa de exposición que ahorita creamos muy pero que muy bien ya creamos la sombra como podemos ver miren la diferencia ya sea muchísimo más real porque realmente estamos haciendo entender que realmente si hay una luz y por ende va a haber una sombra no y exactamente de esa forma como hicimos la sombra de neymar vamos a hacer con el balón si ya en un momentico vamos a borrar por acá bien ahí está perfecto ahora voy a irme de acá igualmente sobre esa misma capa de exposición que cree en el césped y debajo del balón voy a empezar a hacer un clic con el color blanco frontal y mi pincel seleccionado muy bien excelente ya lo tenemos ya tenemos creada las sombras y afectan tanto a neymar como al balón muy bien ahora ahora ya que creamos esas luces y esas sombras sobre neymar vamos a irnos al balón porque el balón se ve raro no o sea neymar si tiene esas luces y esas sombras coherentes con lo que creamos pero este balón tiene luz por acá cuando la luz viene de esta dirección no debería correcto entonces pues vamos a seleccionar nuestro balón nuestra capa de balón miren lo maravilloso que es trabajar ordenado correcto tenemos una fluidez del trabajo mucho mejor mucho más óptima perfecto ahora que pasa seleccionamos el balón le damos acá y creamos una capa de exposición perfecto voy a oscurecer el balón muy bien creo que ahí está bien y lo que voy a hacer básicamente es darle control y para invertir y por acá voy a nuevamente a regresar el pincel a su estado normal voy a hacer un poco más pequeño y voy a empezar a pintar por acá debajo miren exactamente eso es lo que quería lograr muy bien muy bien muy bien excelente yo creo que ahí estaría bien yo creo que debería ser un poco más intenso acá en la parte de abajo por eso voy a eso la corrección de gama perfecto y ya lo tenemos muy bien vamos a dejarle un poco más de iluminación por acá en la parte de arriba vamos a hacerle un poco más el flujo a un 53 muy bien excelente ahora voy a crearle nuevamente una capa de exposición pero porque quiero intensificar más esa luz muy bien corrección de gama perfecto invertimos un poco el flujo vamos a ponerlo en un 25 muy bien y empiezo a aplicar por acá con el color blanco muy pero que muy bien inclusive por acá exactamente muy bien yo creo que ya estamos obteniendo un resultado muy bueno muy muy bueno que dicen ustedes allá en casa como les está quedando espero que les esté quedando mucho mejor que inclusive a mí porque es la idea de poder impartirles este conocimiento de verdad a ustedes para que puedan hacer cosas increíbles